Hoy vamos a explorar uno de los lugares más enigmáticos y secretos del mundo, el Área 51. Este sitio militar en Nevada ha capturado la imaginación del público con sus misterios y teorías de conspiración. Pero lo que hace que este video sea aún más intrigante es la historia de una persona que afirma tener acceso a información confidencial sobre el Área 51. Según esta fuente, ha descubierto secretos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre el lugar. Empecemos. Ion Lear, un piloto de pruebas, ha hecho afirmaciones sobre el Área 51. Lear ha declarado que hubo naves extraterrestres y tecnología avanzada en el Área 51, similar a las afirmaciones de la SAR. También ha hablado sobre acuerdos secretos entre el gobierno y extraterrestres. Lear tiene una carrera destacada en la aviación y ha sido un defensor de las teorías de conspiración sobre ovnis y tecnología extraterrestre. Su formación en aviación y su experiencia profesional han dado a sus afirmaciones un grado de credibilidad para algunos. Estas son cuatro grandes afirmaciones que Lear ha declarado acerca del Área 51. 1. Ion Lear ha afirmado que, en el Área 51, observó naves espaciales de origen extraterrestre. En sus relatos, describió cómo estas naves se movían de manera que parecía desafiar las leyes de la física conocidas, particularmente en términos de la propulsión antigravedad. Lear ha indicado que las naves utilizan un tipo de tecnología de propulsión desconocida para la humanidad, que permitiría viajes a través del espacio a velocidades increíbles. Según él, la tecnología también incluye sistemas de cloaking o invisibilidad, lo que explicaría por qué los avistamientos de estas naves son raros. Las agencias gubernamentales y la comunidad científica han desmentido las afirmaciones de Lear. Los funcionarios del gobierno han sostenido que el Área 51 se utiliza para pruebas de aeronaves avanzadas y no para tecnología extraterrestre. 2. Lear ha dicho que tuvo acceso a documentos clasificados que detallaban acuerdos secretos con extraterrestres. Según él, estos acuerdos incluían permitir a los extraterrestres realizar abducciones a cambio de tecnología avanzada. Lear ha afirmado que los extraterrestres realizaron abducciones con el fin de realizar experimentos científicos y que estos actos estaban autorizados bajo ciertos términos secretos entre los gobiernos y las razas extraterrestres. Las autoridades gubernamentales y los investigadores han señalado que no hay registros o evidencia que respalden las afirmaciones de acuerdos secretos con extraterrestres. Los documentos y la información clasificada que se han desclasificado no han revelado detalles que coincidan con sus afirmaciones. 3. Lear ha hablado sobre la existencia de grandes instalaciones subterráneas en el Área 51, describiéndolas como complejas y extensas, con múltiples niveles y equipadas con tecnología avanzada. Según él, estas instalaciones son donde se llevan a cabo investigaciones sobre tecnología extraterrestre. Lear ha sugerido que estas bases están ubicadas a profundidades significativas bajo la superficie y que el acceso a ellas está severamente restringido. También ha insinuado que hay otras instalaciones similares en diferentes lugares. Cabe mencionar que, las imágenes satelitales y la información disponible al público sobre el Área 51 no muestran evidencia de instalaciones subterráneas de la magnitud descrita por Lear. Las áreas visibles en las imágenes no revelan entradas o estructuras subterráneas. 4. Lear ha propuesto que existe una federación galáctica, una organización intergaláctica que supervisa la interacción entre humanos y extraterrestres. Esta federación, según Lear, estaría interesada en cómo los humanos manejan la tecnología extraterrestre y en garantizar que no se use de manera perjudicial. Según Lear, la federación proporcionaría directrices para las interacciones y los acuerdos entre la humanidad y las razas extraterrestres, regulando cómo y cuando se podría compartir tecnología. La comunidad científica y los expertos en ufología consideran que la teoría de la Federación Galáctica es especulativa y no está respaldada por datos empíricos. Las teorías similares suelen ser parte de narrativas de ciencia ficción y no de investigaciones basadas en hechos. En conclusión, las afirmaciones de Jandler sobre el Área 51 y temas relacionados con tecnología extraterrestre son altamente especulativas y carecen de evidencia concreta. Aunque sus declaraciones han atraído la atención y alimentado teorías de conspiración, no se ha presentado documentación o pruebas verificables que respalden sus relatos. La falta de corroboración oficial y la desestimación por parte de expertos en el campo hacen que sus afirmaciones sean vistas con escepticismo. En esta ocasión, les traigo el testimonio de un extrabajador del Área 51, quien ha hecho ciertas declaraciones importantes acerca de lo que allí. Este personaje lleva por nombre. Y bueno, con esto termino este video, no sin antes decirles que hemos visto cosas a lo largo de la historia de la humanidad que en verdad superan la ficción. Queda al criterio de cada quien creer o no en algún testimonio. Por mi parte, cumplo con presentarles la información. Que tengan una excelente vida, gente. Deja tu like y comparte. Hasta la próxima.